Hoy Hoy me desperté y solo sueño con volver Me pregunto y ya no sé por qué me engaño En el tren de mi nostalgia una lágrima escribió Este amor se me hace inmenso con los años Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas a ver si se pasa esta pena Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa Yo muero de ganas porque todo lo que soy está en mi casa Hoy me desperté y algo me falta, ya lo sé Un pedazo de mi ser no está conmigo Son millones de razones para amarte sin control Regresar a ti es lo que me tiene vivo Hoy me desperté con ansias locas de volver A tocar la piel de todos mis motivos Una tierra que es mi gloria, mi bandera y corazón Oye el grito de mi voz, está contigo Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas a ver si se pasa esta pena Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa Yo muero de ganas porque todo lo que soy está en mi casa Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa Ay, pa' ver si se pasa esta pena Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas a ver si se pasa esta pena Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas a ver si se pasa esta pena Volver de nuevo para ver qué es lo que pasa Yo muero de ganas Porque todo lo que soy, lo que tengo y lo que doy Y es que todo lo que soy, está en mi casa Na na